El día de ayer, o sea, yo ya me autopresento, ¿verdad? O sea, yo ya continúo con mi pregunta y me respondo. Te dejo para que no sientas que intervengo. ¿Mandé? No, pero yo nunca... ¿Qué estás tocando por ahí? Yo, una uvita, ¿me regalas una uvita? ¿Qué tonta una uvita? Oye, tú tienes aquí a cuerpo de rey, ¿eh? No, son uvas, son uvas. De rey chiquito, como el de mi compadre Trino. Le mando un saludo, pero... Saludos a ti. Muy bien. Compadre, el día de ayer... No las escupa. Está bien gacha, hijo, que te den unas... No las desprendan de la ramita, porque eso... Están buenas. Son tan desde ayer, amiga. Prueba esta, prueba esta. No, ya no voy a probar nada. Bueno, no, prueba esta. Mira, compadre. El día de ayer, aquí lo dijo este David Spight. ¿David Spight? ¿Son? Dijo. Bueno. Señor, no pudieron llegar, no se vio. ¿Dónde estaba la antorcha por fuera? Porque por la seguridad. Y todo eso. Yo digo, pues eso, ¿qué tiene de la seguridad? Hice este reportaje de la antorcha. ¿Quién se va a robar la antorcha si te la agarras y te quemas, güey? No, efectivamente. Pero el Fuego Olímpico, ¿qué importante es? El Fuego Olímpico, sí. El Fuego Olímpico es muy importante. Mira, José Ramón, aquí tengo yo Fuego Olímpico, míralo. Ay, ok, a ver, ¿otra vez? Nomás se puede, güey. ¿Cómo eres necio? ¿Cómo eres necio siempre? A ver, ¿otra vez? Así le dijo un suicida. Se avienta, se suicida y dice, a ver, ¿otra vez? Pues nada más se puede una vez, José Ramón. Pero es que me sorprendiste. ¡No! ¡Ay! Ahora sí me enoje, Ponchito. Bueno, no te enojes. No te enojes y vamos a... Deja de enseñarte lo que traigo de Pino. Ahora, mi traje nuevo, mi traje nuevo, Ponchito. Me lo has manchado y esto sí me enoja, me enoja. No, no te enojes, traes el micrófono, no te enojes. Sí, Ponchito, me enojas. Está bien, ¿qué vas a hacer? Limpiarlo. Ah, pero ahorita no, vamos a ver, hay tiempo. No, ahora me enojo. Hay tiempo. Señor presidente, que nos esperen los pinos un momento. Pero no vamos a eso. Más adelante, más adelante, pero me voy a enojar mucho contigo. No te enojes, pero no quieres, ¿qué vas a hacer? Me has manchado mi saco. Mira, 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 mira. No lo vayas a tirar. No, pero vamos a emparejarlo del otro lado. No, déjalo acá, déjalo acá. Siéntate en tu lugar, estoy muy enojado contigo. Siéntate en tu lugar, no vuelvas a tirar el café. Yo nunca te he tirado nada a ti. Siéntate, Ponchito. Ya me voy. Ni te bajas por el elevador. No, ven, Ponchito. No, ya me voy, mano. Sientas acá en la matraca. Tráela porque está más grande que el colchón de mi cuarto. No te vayas, Ponchito, no te vayas. Bueno, ya, ¿para qué le hacemos de tos, compadre? Vamos a presentar, traigo unas imágenes especialmente para que vea. Nomás te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Quién lo metió? ¿Tú los metiste ahí? Los netos, esos no sé de quién sean. Acabas de agandallar a alguien. Los míos, los en la mano. ¿De quiénes son los netos? No sé. No son tuyos. Creo que son los de Toys. Los míos son estos. Gracias, Jaramillo, me salvaste la vida. No son míos, compadre. ¿En serio no son tuyos? No, mira, acá están los míos. Bueno, te quiero presentar este reportaje que me he hecho justamente por Pochivisión para ver lo de la caminada de las andorchas olímpicas. Entonces, si les parece bien, vamos inmediatamente. ¿Te parece bien, compadre, mi querido compadre? Este pobrecito compadre en las noches se amarra ahí el cervivar para andarlo paseando por todo. Luego les enseñamos el... Ese, ese, ahí se amarra el cervivar en las noches y así se va caminando. Porque, ¿cómo se llama eso que caminan en la noche? Sonámbulos. No, paseador nocturno. O sea, él camina en la noche. Sonámbulos que caminan dormidos. Él no más camina de noche como todos nosotros. Vamos a ver entonces lo de eso que te... Tus lentes, Toñito, ahorita te los pasamos. ¿Son tus lentes? Su papá de Tachitito le perjudicaban los lentes. Bueno. Bueno, ya, vamos a verlo, vamos a ver el reportaje que traigo. Queridos amigos de los protagonistas para Ponchimision, es verdaderamente un gusto poder estar con ustedes. Y como siempre, aquí, aquí a la salida de esta ceremonia inaugural, hermosa ceremonia inaugural aquí de Atenas 2004. Y ahí, pues a los pies de la antorcha olímpica, de esta flama olímpica, ¿verdad? Pues siempre tenemos, pues, aquellas imágenes que nunca, que nunca se vieron, que no aparecieron en la televisión. Pues se vio llegar el Fuego Olímpico al estadio, pero no se vio lo que sucedía alrededor. Ayer ya algunos de los especialistas de ahí del programa Los Protágoras, pues ya dijo que por razones de seguridad no se vio. Pero nosotros, desde luego, en Ponchimision, tenemos esas imágenes. Pero para que vean ustedes que estábamos en todas las posiciones posibles, quiero mandarla... Nosotros también tenemos nuestra ruleta, ¿cómo le dicen, compadre, ruleta? La matraca. Bueno, una matraquita, así con todos nuestros colaboradores que tenemos. Entonces, este, te paso los micrófonos, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Así es, Ponchito, nos encontramos aquí en una de las puertas, la 74 C. Bueno, C, que es la 74. Este, justamente en espera, ahora vamos a ver cómo pasó por aquí la antorcha olímpica. Vamos contigo, Ponchito. Le dice, para calar. Sí, te escucho, Ponchito, efectivamente. Por aquí pasó la antorcha y fue una cosa muy emocionante. En un momento les diremos lo que fue. Vamos contigo, Ponchito. Y le dice, no, que le digan guapo. Efectivamente, aquí nos encontramos y en un momento más regresamos. Aquí todo el mundo está vuelto de cabeza por la llegada de la antorcha olímpica. Thank you very much. Vamos contigo, Ponchito. Vamos a conocer el día de ayer, José Ramón, amigos. Que vean ustedes, es el que te ha conectado, ni más ni menos. Vean ustedes, tiene para que la gente deje pasar, porque luego se hacen unas multitudes. Como se sucedió en la Ciudad de México, que no dejaban pasar. Y entonces con sirena, pues permite que pase más rápido el juego olímpico para que pudiera llegar. En diferentes lugares, efectivamente, tú transportaste la antorcha olímpica. Lo recuerdo perfectamente bien. Ve nada más. Aquí tenemos a este émulo de Faitenson, que ni más ni menos que traía esta antorcha. Pero era fiesta, era fiesta. Por eso tenemos esta antorcha, que creo que es como antorcha karaoke. Ve, tiene su micrófono y todo el mundo se pone. Esto sucedió ahí en la esquina de Omonia y Monasteraki. Ahí, como en el 1-34. Pero ve, seguía la fiesta. La fiesta, todo el mundo decía, pues qué maravilla es esa antorcha que tenemos ahí. Que al quitarle la flama, que es flama de Chapuza, justamente, vean ustedes, pues se puede cantar, se puede oír música. Cosa pues para que la gente se acerque y la gente esté contenta, la gente. Pero seguía el transcurso, a pocas horas, de que fuera ya minutos casi para que fuera ni más ni menos que encendida la antorcha olímpica en el estadio. Pero algunos de los de la antorcha, mira, compadre, como que de repente, como que se perdieron, compadre, porque creo que traían a Emiliano de chofer. No sabes ayer hasta dónde nos llevó este güero, ¿eh? Pero afortunadamente la antorcha trae mapa. Y entonces ya te dicen para dónde y jálala, porque los letreros luego nos traen. Eso sucedió ahí en Kificias y Falira, parece ser. Pero ya, digamos, más adelante, ve nomás, ahí tenemos, nomás faltaba, mira, ah, había la posibilidad, según habían dicho los del meteorológico, de que pudiese llover. Por eso se inventó esta antorcha con paraguas, para que no se apague, porque es un símbolo. Y efectivamente, ahí en la esquina de Panatinaco y Petralona, que es una comadre mía. Panatinaico. Sí, exactamente, empezó a llover y se le puso el paraguas, pero fue contraproducente, compadre. Se les empezó a quemar bien gacho el paraguas, afortunadamente había un cubano muy acelerado. Ven, compadre, no manches. Y afortunadamente, pues casi se quema ahí uno de los estadios. Pero inmediatamente, pues, se continuó con gran emoción. Porque eso sí, no me puedes decir que no hay emoción y que no hay ánimo aquí en Atenas, Grecia. También quiero decirles que efectivamente, después de eso, mira, se empezaron a cambiar ahí los Juegos Olímpicos. Se llegó por lugares históricos y afortunadamente aquí llevaba la gente tantas horas, tantas horas en esto, que se creó esta antorcha que tiene parrilla arriba, para echarle tortillas o pal de pita. Aquí, para hacerse unos giros o ya sabes eso que se llama el sequebab o lo que sea. Esto pasó ahí en la plaza de Sintagma, si mal no tenemos recuerdo. Y efectivamente, pero continuaba, continuaba la gente justamente para llegar. Estaba a punto de encenderse. Este no, este fue el juego en otro lado. Pero como había que viajar tanto y tanto, se creó esta fabulosa antorcha que tenía tanque de 54 kilos, con fase traído directamente de tanques de gas. ¿Y todo para qué, mi querido José Ramón? Sí. Para llegar al final de cuentas, me encanta la atención que has puesto justamente a todo este reportaje mío. Estaba limpiando este maravillito. Pero ha estado muy bien. Así es. Así es como hemos llevado a ustedes, con estas cámaras especiales, con estas tomas que solamente Ponchivision puede tener y que ahora cedemos a esta, pues, este, programación de los protagonistas, justamente, pues, por esa hermandad que siempre nos ha, pues, hermandado. Regresamos cámaras y micrófonos de Ponchivision hasta allá, hasta los estudios de los protágoras, allá en Atenas 2004. Muy bien, muy bien. Son imágenes exclusivas. Exclusivas de la antorcha. Me pareció muy interesante. ¿Quieres que hay otra antorchita que nos echamos aquí? A ver. Compadre, tómanos bien a los dos, por favor. Aquí, mira, va a parecer que le quemo su... ¡Ay, güey! Lo sopló, lo sopló, ¿eh? ¿Te quemaste las pestañas? Sí, mira. Vémoslas bien. Vémoslas bien las pestañas. Veme bien, no, veme bien. ¿En serio te quemaste bien? Sí, ¿verdad? Qué barro, pochito. A ver, pero... Yo acumulo, ya te dije que acumules andas, porque el hooligan viene, pero bien. Mira cómo le dejaste, mi saco. No le pasó nada, absolutamente. Mira, mira, mira. No le pasó nada. Pues, Ramón, nos vemos de todas maneras al ratito que entran, ¿no? Ah, con los pinos. Sí, con los pinos. Perfecto, perfecto. Bien, pochito, sí. ¿Te lavaste la peluquita, verdad? A ver, no es peluca, es pelo natural. Efectivamente, gracias. Bueno, pochito. ¿Te cortaste las patillas? Pero desde niño. Muy bien, efectivamente. Bueno, ya, muchas gracias. Mando besos a quien los pueda recibir. Ahí es, así es, hasta luego. Ya, ¿qué más? Ya, vámonos. Mira el vasco, el vasco híbrido. ¡Ah! Mi querido vasco. Buen gusto. Usted es por acá. Bueno, pochito, regresas con los pinos. ¿Este el de veras o es el otro? Porque luego ayer los vi como dos juntos, ¿eh? A daban dos juntos, ¿eh? Pero ese es el de veras. Bueno, no sé cuál es el de veras. Con razón, de repente, es tan buen entrenador, compadre. ¿Por qué no? Se va a su casa, está viendo el partido en su casa. Y le ha de pasar el dato por teléfono a su clon, ¿verdad? Tengo un malo el chiste. Entonces, córtale, compadre. Y vámonos a lo que sigue. Porque hoy sí, pues ya sabrán que a estas horas de la madrugada no se puede otra.